Dame lo que te pedí Dame lo que te pedí Cariño lindo lo más pronto que se pueda Mira como estoy por ti Amor querido no permitas que me muera Desde el momento en que te vi me siento así Acelerado y esperando cosas nuevas Buscando darte de incentivo mi cariño Como compensación si me quisieras Lo que te pido no es la luna ni es el sol Yo sé muy bien que tú jamás darías la tierra Con solo un ámbice de amor yo me conformo Siempre y cuando seas tú que hagas la entrega Música 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 ¿Qué te cuesta decidirte amor querido y aplacar mis amarguras? Cuérfano de amor estoy Cariño lindo y todo por culpa tuya ¿Qué te cuesta decidirte amor querido y aplacar mis amarguras? No seas ingrata por favor dime que sí Que aceptarás que me querrás como ninguna Yo por mi parte el secreto guardaré A nadie lo diré Seré una tumba Y si prefieres que lo sepa el mundo entero No callaré ni negaré mis aventuras Sabrán lo mínimo que ocurra entre los dos En el nombre de Dios En las alturas Música 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 Música